salió rápido Guzmán con Escoco Nacho con Rodríguez se viene Maxi, se viene Maxi, se viene Maxi ¡Gol! ¡Gol! ¡The New Bills! ¡El gol lo hizo Maxi! ¡Rodríguez! ¡Excelente asistencia de Nacho Escoco! ¡Para que New Bills se ponga arriba en el marcador! ¡New Bills 1! ¡San Lorenzo 0! ¡Maxi Rodríguez señores!